Calambrazos, historias eléctricas, un podcast de Facua. En el capítulo anterior, Luis y Miguel regresan a su casa después de cinco años fuera trabajando en el cuadro español de Rosita de Triana, haciendo una parodia del cantante mexicano Luis Miguel. Apenas instalados, descubren que están en números rojos por el elevado precio de la factura de la electricidad. También descubren los extraños comportamientos de sus vecinos, tanto en horarios como en vestimentas. ¿Qué estás haciendo? Buscándolo. ¿El qué? A nosotros nos tienen enganchada la mano. Anda ya. Lo que yo te diga. ¿No ves que todo está bien? Tú no sabes lo que se han especializado los ocupas, que te meten los cables hasta por las tuberías. Pero si fueran ocupas, estarían aquí, ¿no? A lo mejor alguien los ha avisado. Esto está fatal. ¿Benita no tenía una sobrina que se iba a venir a la ciudad a estudiar una carrera? De verdad, tiene las mismas cosas que tu padre. Por algo sería lo de papá. Alguien nos está manipulando el contador, ¿qué te digo? Si te cuento lo que le pasó a una señora socia de Facua, la organización esa, ¿qué te dije? ¿Qué nos puede solucionar lo de la luz? No te lo crees. ¿Qué le pasó? Pues que la acusaron de haber manipulado el contador de la luz, porque había bajado su consumo y la amenazaron con interrumpirle el suministro, juicios y mil casos más. ¿Y? Sí, que era verdad, que había bajado mucho el consumo. Pero es que el marido de la señora tenía un respirador eléctrico 24 horas al día. Y el hombre se murió. Y claro, dejó de consumir tanta electricidad. ¡Qué barbaridad! Pues si no llega a ser por los de Facua... Bueno, sí, pero te esperas, que antes quiero yo examinar todo bien. Por suerte se le fue pasando a mi hermano lo de los Ocupas y lo de los ladrones de electricidad. Es que se pasa viendo esos programas de televisión toda la mañana y tiene una con los Ocupas. Aún así, estuvo tres horas mirando por todos los rincones buscando el cable por el que nos estaban chupando la luz. Cuando eso ya lo descartó, Benita volvió a ser la gran culpable. Estaba claro. Así que se puso a comparar todas las facturas de la luz que teníamos. Mira, 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 mira. Mira. A partir de enero del 2018 es cuando llega el gran subido. Cuando ya no estamos aquí. ¿Eso cómo se puede explicar? Mira la diferencia de dinero. Que no me lo estoy inventando yo. Y sin haber estado. Nosotros. Porque alguien ha estado aquí. De verdad. Lo tuyo es obsesión. Sí, sí. Obsesión. Lo siguiente fue llamar por teléfono a la empresa de la luz para que nos explicaran todo lo que estaba pasando. Después de un buen rato hablando con un robot y demás, por fin nos atendió un muchacho que dijo llamarse Eduardo. Eduardo, muy educado y con muy buen acento. Que nos empezó a decir cosas muy raras del tipo segmento tarifario, segmento de precios, no sé cuántos kilovatios, empresas comercializadoras y distribuidoras. Le tuve que quitar el teléfono de las manos a mi hermano Miguel. Porque por la cara que se le estaba quedando, no se estaba enterando de nada. Pero de nada. Nada de lo que extrañase. Porque cuando yo me puse a hablar con el tal Eduardo, me pasó lo mismo. Y eso que el muchacho hacía por explicarse. Y eso que yo tengo mis conocimientos. Nada de nada. Después de un rato de cháchara, pues eso, nos quedamos igual que al principio. Sin tener ni idea. Así que después de ordenar un poco y vaciar las maletas, ya se nos hizo de noche. Pero antes de irnos a la cama, y como siempre hemos hecho, nos sentamos a ver la tela un rato. Como hemos hecho siempre. Fuera a la hora que fuera. Que desde niños hemos hecho lo mismo. Y cuando vi que mi hermano se agachaba para enchufar el brasero, me pareció lo más normal del mundo. Porque es lo que hemos hecho siempre. Pero luego pensando en la luz, en lo que habíamos pagado, como que me quedé un poquito de aquella manera. Deberemos saber por dónde sale la broma. No hace falta que lo cuente ahora. Que ya me di cuenta de la cara que se le quedó a Miguel en ese momento. Como si estuviera encendiendo una vela con un billete de 50 pavos. ¿Cómo sería la cosa que le tuve que decir? No te preocupes, que solo es un ratito y lo quito. Pero creíamos que ese día de febrero en el que volvíamos a nuestra casa, ya no nos iba a deparar ninguna sorpresa más. Pero no, que lo mejor estaba por llegar. Nada más meternos en la cama, alucinamos con el silencio que había en todo el bloque. Como si ya no viviera nadie. Empezaron los ruidos, pero como si estuvieran todos organizados. A las 12 en punto de la noche, en el piso de arriba, donde siempre ha vivido Pedro, el sastre. Empezó algo a chocarse con todo lo que había, dando unos pasos muy raros. Pero es que en el piso de la izquierda, donde en un tiempo vivieron José Carlos y Carlota, los dueños de los ultramarinos de la esquina. Empezó a escucharse un ruido espantoso, como algo dando vueltas a mucha velocidad. Y desde otro piso se escuchaba el ruido de un motor, que iba moviéndose de un lado a otro. Pero es que me asomo la ventana y de pronto veo que las luces de las casas de enfrente empiezan a encenderse. Al otro lado de la calle pude ver a un hombre planchando unas camisas. Pero es que en el piso de arriba, una mujer que conozco toda la vida, pero no sé cómo se llama, estaba poniendo una olla al fuego en la cocina. Y en el bloque último de la calle, en el que siempre ha sido el piso de estudiantes, dos chavales estudiando bajo la luz de un fleso. ¿Pero qué está pasando? Hemos estado cinco años fuera, pero no sesenta. Y a este país ya no lo reconoce ni su madre. Yo no he visto una cosa igual. Desde luego que no. Siempre hemos sido noctámbulos, la verdad. Pero es que esto ya es el colmo. ¿Será una moda? Pues no le encuentro el punto. Ni yo. Por suerte, los ruidos y las luces fueron desapareciendo, salvo en el piso de arriba, el de Pedro, el sastre. Hasta casi las cuatro de la mañana alguien estuvo andando y chocándose por los rincones, pero sin parar. De tal modo que estuve a punto de subir en alguna ocasión para preguntar si le estaba ocurriendo algo. Miguel, además, es que es muy desconfiado. Siempre ha sido muy asustadizo. Y esa noche lo pasó nada más que regular. Que se le notaba el labo, vamos. Esa primera noche de nuestro regreso fue de locos. Y yo creo que una de las que menos he dormido en toda mi vida. Porque si hasta las cuatro de la mañana estuvieron los ruidos, a las seis empezaron de nuevo. En otros pisos, pero más o menos parecidos. Pero es que además no llegaban los olores de lo que se estaba cocinando en las calles. Y otra vez las ventanas de enfrente con luz, que yo no he visto a tanta gente despierta tan temprano en todos los días de mi vida. Sin embargo, el piso de Pedro, el sastre, estaba en completo silencio. No se escuchaba absolutamente nada. Me acordé de Gustavo. El gato de Pedro. Un siamés gordísimo, con más mal genio que otra cosa. Que yo no sé la de veces que me lanzó un zarpazo cuando me lo encontraba por la escalera. Por un momento pensé que bien podría ser el responsable de los ruidos. Porque la verdad es que siempre ha sido un gato muy raleoso. ¿Tú crees que el gato puede seguir vivo? Perfectamente. Anda ya. No era tan mayor cuando nos fuimos. Seis o siete años ya podía tener. ¿Y puede que más? Los gatos pueden durar entre doce y dieciocho años. Y los de esa raza en concreto, los siaméses, los quince, los cumplen sin problemas. Vale, vale. De todo entiende. De nada sabe. Pero, de todos modos, esos ruidos no son de gato. Eso era Pedro andando. Que habrá tenido una mala noche el hombre. Pero muy mala noche. Esa primera noche de vuelta a casa fue de las más raras que hemos tenido en nuestras vidas. Porque era como si todos nuestros vecinos se hubieran transformado en unos desconocidos. O peor aún, en una especie de fantasmas que no se parecían en nada a los que habíamos conocido durante tantos años. Pero todavía nos tenía de parada esa mañana una última sorpresa. Estando asomado a la ventana, viendo alucinado como a partir de las ocho de la mañana todas las luces volvían a apagarse en las cocinas, dejaban de preparar comidas y hasta los estudiantes habían apagado el flexo. Vimos pasar a Mario. Mario es un chaval. Es un chaval del bajo. Ya no tan chaval. Que debe andar por los cuarenta. Que conocemos de toda la vida. Porque es el hijo de Paula y Juanito. Unos vecinos que se mudaron al edificio casi a la vez que nuestros padres. Y lo que nos llamó la atención es cómo había cambiado de aspecto. Y nosotros, de vista, no andamos mal, precisamente. Además, nuestro piso es un segundo. Que no estamos diciendo que lo viéramos desde un kilómetro. Que lo vimos pasar cerca. Pues ese Mario que vimos pasar esa mañana, de verdad, no era el Mario que nosotros habíamos dejado aquí cinco años antes. No está exagerando Miguel, ni mucho menos, que ese Mario que vimos había engordado sesenta kilos, con respecto al que habíamos conocido. No engordar un poquito. Estar más rellenito. Que puede ser una cosa más o menos normal. Sesenta kilos, de verdad. Y puede que algunos más. Por las dimensiones que podíamos ver... Estuvimos por llamarlo, pero al final no quisimos. Que seguro que se daba cuenta de nuestras caras y tampoco era cuestión. Así que lo que hicimos fue hacer un poco de tiempo para ir otra vez a casa de Benita, nuestra vecina. Mientras tanto, mi hermano se puso a buscar otra vez los supuestos cables que los ocupas nos habían puesto para quitarnos la luz. Que por lo menos dos horas estuvo examinando otra vez toda la casa. Y esta vez, hasta la fachada de la calle. Cuando bajó, aprovechó para ir a saludar a Jesús, el barbero, el que siempre nos ha pelado. La risotada que se pegó Jesús cuando me vio todavía la puedo recordar. Y es que, claro, cuando me vio con el pelo teñido de rubio a lo Luis Miguel, por eso del sol de México, pues no se podía controlar. Pero es que cuando le expliqué el motivo hasta se le saltaron las lágrimas, que yo no sé por qué le conté nada, en realidad. Las cosas de mi hermano Miguel, que no puede tener la boca cerrada, que todo lo tiene que contar. Y mira que hacerlo con Jesús, que anda cotilleando con todo lo que se entera, y también le contó lo que nos había pasado con la factura de la luz. Por un momento pensé que estaba compinchado con mi hermano Luis. Porque lo primero que me dijo es que eso nos lo resolvían los de Facua. Lo que yo te diga, llama al 688954954. Y verás que bien te lo explican todo. Y me lo dijo tan seguro porque él no se había llamado el año pasado. Me pongo a mirar la factura. Y ya no estaba con la compañía que estaba. Que me habían pasado a otra con la que no había firmado nada en mi vida, como te estoy contando. ¿Y qué pasó? Que a mí me empezaron a torear, pero fue a asociarme a Facua y Problemas Solucionados. Venga ya. Pues casi mil euros, que me devolvieron lo que me habían cobrado del último año. Aún así, mi hermano Miguel seguía empeñado en mantener su teoría. Ya después de desayunar volvimos a ir a casa de Benita. Y otra vez, como el día de antes, no estaba. En ese momento me di cuenta de que las luces del pasillo no funcionaban. Y lo mismo pasaba con el ascensor, que aunque pulsé el botón cinco o seis veces, nunca respondió. Vaya como nos estábamos encontrando el edificio. Dimos una vuelta por el barrio, por las tiendas que solía ir Benita, a la pescadería o panadería y nada, sin rastro de ella. Como también nos sorprendió que la sastrería de Pedro estuviera cerrada, pero a cal y canto, sin un cartel ni nada. Y eso que a Pedro la formalidad y lo precavido que es, a eso no le gana nadie. Hice por buscarlo por entre los barrotes de la cancela y no lo encontré. Y Pedro es de cumplir los horarios y de estar siempre en su sastrería con unas tijeras en la mano y los alfileres de acerico en el hombro. Después de un paseo por el barrio, muy cambiado a como lo habíamos dejado antes de irnos, regresamos al bloque. Y las luces de las escaleras y el ascensor seguían sin funcionar y Benita sin regresar a casa. Nada más meter la llave en la cerradura de nuestra puerta, escuchamos algo detrás de nuestra. Y allí estaba. ¿Lo has visto? ¿A quién? ¿A Gustavo, el gato de Pedro? Yo no he visto nada. ¿Que sí, que estaba ahí? ¿Habrás visto otra cosa? Ya te digo yo que no. ¿Qué daño ha hecho Stephen King? Y fui hasta el rellano de la escalera y subí hasta la planta en la que vive Pedro. Pero no vi a Gustavo. Y cuando llamó a la puerta, nadie respondió. Calambrazos, historias eléctricas, es una producción de ADM Podcast para Facua. Con las voces de Alfonso Sánchez y Alberto López. Voces invitadas. Pablo Rojo como Barbero. Guión de Salvador Gutiérrez Solís. Coordinación y edición Carmen Márquez. Esta campaña está financiada por la Dirección General de Consumo del Ministerio de Consumo, siendo su contenido responsabilidad exclusiva de la Asociación Beneficiaria. La comunidad está financiada por la Dirección General de Consumo del Ministerio de Consumo esteeler. Gracias.